El antebrazo es aquella región que va desde el codo hasta la muñeca. Bueno, en el antebrazo hay dos huesos. Si ustedes hacen un poco de memoria en el repaso, yo se los voy a mostrar. Uno se escribe así, cúbito, a ver si se ve bien, cúbito, este es el cúbito, con acento en la U, cúbito. No como un alumno, como ya le conté en la clase anterior, que se llamaba Oscar, pobre, ya falleció, que le decía cubito, cubito, lo acentuaba en la U. Cubito nosotros acá en Argentina le decimos a los trocitos de hielo que se ponen en las bebidas para beber, ¿no? Bueno, pero él lo asociaba con eso y le quedaba mejor el cúbito. Bueno, el cúbito, bueno, ya lo notaron. Ahora se los muestro. Acá tenemos un cúbito. Este cúbito del lado derecho. Yo lo elegí para unificar todo, ¿no? Tenemos, por supuesto, cúbito del lado izquierdo también. Todo lo mismo que está en la mano derecha, en el lado derecha también está en el izquierdo. Bueno. El cúbito, digamos, es un hueso que no tiene posibilidades de moverse, de rotar. No tiene ninguna posibilidad de rotar porque como se une o se articula con esa parte que habíamos dicho que era la roldana o troclea, solamente tiene la posibilidad de flexionar. O sea, doblarse así, hacia este brazo, hacia el brazo, así. Acá pueden ver, ¿ve? La parte de la troclea, roldana esta. Y acá, como el cúbito, se une, ¿no? Y tiene esa posibilidad. Cuando llega el pico este que tiene acá atrás, topa. Topa sobre el hueso y no le permite nada más que esto así. Más allá no puede ir, queda ahí nomás. Permite flexionar, pero no hay. Eso por el cúbito. Bueno, ahora vamos a pasar a la descripción más detallada del cúbito. Bueno, el cúbito, como lo pueden ver, se encuentra ubicado hacia el lado de... se puede decir del meñique. ¿No? Hacia el lado del meñique. Es un hueso alargado. Que tiene, también como si fuera un palo. Más chico que el húmeros. Tiene también dos extremos. Uno que da para arriba, digamos, sería este que da para hacia el lado del codo. Y otro extremo, que si la mano está colgando hacia abajo, decimos que es inferior, que es hacia abajo. Bueno, en el extremo superior, digamos, está esta forma especial que se adapta perfectamente bien a la tróclea o a la roldana. Es también una superficie articular perfectamente adaptada. Que tiene un pico, digamos. Ahí lo ven, ¿ven? Este pico. Este pico se llama olecranon. Bueno, no tiene importancia el nombre. Bueno, la cuestión es que ese pico es responsable del tope que tiene el codo cuando uno llega al punto ahí que no pasa de ahí. Bueno, después tiene en la parte de abajo es más finito. más delgado, así. Tiene también una superficie articular que le va a permitir es medio así redondeada que le va a permitir digamos, articularse con el radio con la parte del radio que tiene esta formita también y que hace este movimiento. Si ustedes ven por eso se llama radio, ¿no? Porque es como un radio de una aguja de un reloj una cosa así que va circulando, ¿no? Así rotando, ¿no? Esto es lo que permite la rotación de la de la muñeca el radio no el cubito porque el cubito está fijo si uno se toca, por ejemplo, acá en el lado del acá, ¿ves? Esta parte este es el cubito si uno lo llega a tocar si uno mueve va a ver que el cubito no se mueve está fijo no le permite esta articulación acá arriba no se le permite se mueve, sí el radio sobre sobre el cubito hace este movimiento bueno entonces en el extremo de abajo está el que se articula con el radio y también forma parte de la articulación de la muñeca o sea esta parte es decir la mano el antebrazo es la articulación de la muñeca bueno después el cuerpo la parte del medio del cubito digamos es la parte donde se ofrece lugar para que se adhieran digamos los músculos la musculatura del antebrazo ahí entonces se adhieran los músculos se pegan bien pegados se sostienen ahí para ejercer su acción bueno y con eso terminamos con el cubito y ahora vamos a pasar al siguiente que es el radio igual igual que que una radio bueno el radio es el hueso que el otro hueso que forma el antebrazo acá tenemos el radio derecho también es un hueso alargado como si fuera un palito que tiene dos puntas una de las puntas que la queda para abajo digamos para adelante o para abajo si uno pone el brazo colgando es la parte que se relaciona con la mano es decir forma parte de la articulación de la muñeca como el radio está hacia hacia el pulgar digamos sería el radio mío sería este entonces se vincula digamos en la superficie articular que da para la muñeca tiene una formita si uno lo ve una formita medio así acanalada ¿no? esa forma era responsable del movimiento posible que tiene la muñeca bueno ya cuando vemos las articulaciones la vamos a ver en detalle bueno esta es la parte de abajo del radio y también el radio digamos tiene en relación al cúbito tiene también esta como es este hundimiento que en medicina le llamamos espotadura que yo tampoco le quiero decir tantas palabras médicas sino para que ustedes sepan nada más que hay como existe entonces ya lo habíamos visto hoy que hace este movimiento el radio el radio tiene si uno pone la mano así hace este movimiento así que se llama pronación y después hace otro movimiento así para allá que se llama supinación de suplicar suplicar ¿no? suplicar suplicar suplicar